Este fin de semana nos trae el estreno más grande del año. Kong la Isla Calavera resucita a uno de los iconos más duraderos del cine, el gorila gigante King Kong. La historia sigue a un grupo de exploradores que se aventuran ingenuamente en la temible Isla Calavera. Allí descubrirán toda una galería de monstruosos animales y al rey de todos ellos, el terrible Kong. No nos pertenecemos aquí. Wells consigue su deseo al descubrir una enorme explotación de oro en las selvas de Indonesia. Sin embargo, su último golpe de suerte no será más que el inicio de sus problemas. Este fin de semana nos trae también a otro hombre de negocios, pero en este caso se trata de una historia de éxito fulminante y del coste moral que conlleva. Ray Kroc, un vendedor de batidoras, conoce en 1950 a los hermanos Mac y Dick McDonald, que llevan una hamburguesería al sur de California. Impresionado por la velocidad del sistema de cocina de su hamburguesería de San Bernardino, Kroc visualizó el potencial de la franquicia y hábilmente se fue posicionando para arrebatárselo a los hermanos y crear el imperio de un billón de dólares que es hoy McDonald's. Cerramos con cine español que esta semana llega con una factura más cercana al cine bélico norteamericano de este siglo. Zona Hostil sigue la desventura basada en hechos reales de un grupo de militares españoles que se vieron atrapados en una trampa mortal en Afganistán. Lo que en principio iba a ser una misión rutinaria se complica cuando el helicóptero medicalizado destinado a recoger un grupo de militares heridos vuelca al posarse sobre terreno inestable. Los militares deberán sobrevivir la noche en territorio enemigo superados en número por la insurgencia a la espera de ser evacuados.